Y sean todos muy bienvenidos a Manualidades Geek, en donde tú y yo haremos manualidades. Mi nombre es Sebastián y este es mi canal. Esto más que nada es un video introductorio para que ustedes más o menos sepan de qué va a tratar el canal. Así que va a tratar de manualidades que están relacionadas con el mundo geek, ya sean películas, series, anime, manga o también claramente videojuegos. Manualidades que se van a hacer a través del tiempo, haré que tengan alguna función o algunas pueden ser algunas figuras estáticas o también pueden ser algún accesorio de algún personaje que ustedes conozcan. Y cabe destacar que también como soy un chico de los 90, pueden haber manualidades que tengan relación con Nickelodeon, Cartoon Network, Fox Kids y también series actuales como Gravity Falls o Rick y Morty. Y para que este video no fuera tan fome, porque en realidad no tenía ninguna gracia, es más que nada para que ustedes sepan de qué va a tratar más o menos el canal, les dejo aquí la primera manualidad del canal, que es una alcancea de titán colosal de la serie Shingeki no Hyojin, Attack on Titan o Ataque de los Titanes. Así que pinchen ahí para que puedan ver este video. Así que me despido y espero que les guste la idea de este canal. Se suscriban, denle like, comenten, lo compartan. Así que no me queda nada más que decir y... ¡Chau! 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 ¡Chau!